¿Cuál es la actitud del presidente? Con respecto al gobernador Martín Yardora y también a otros gobernadores por parte del presidente. Evidentemente al presidente o le están informando mal o elige opinar de manera equivocada. La provincia de Córdoba hace muchos años que tiene equilibrio fiscal. La municipalidad de Córdoba, cuando nosotros asumimos con Martín Yardora, tenía 9 puntos de presupuesto de déficit. Lo hemos reducido a 2.2 y este año lo vamos a seguir reduciendo. Trabajamos para que haya equilibrio fiscal, pero trabajamos para que los jubilados no paguen el ajuste. El gobierno nacional muestra un superávit fiscal ficticio. Porque esto es como si yo a fin de mes digo que me sobró plata y no pagué la luz, no pagué la escuela de mis hijos, no pago el transporte, no le pago a los empleados. Así cualquiera junta plata. Me parece que el gobernador Martín Yardora, como todos los gobernadores de la Argentina, están padeciendo una estrategia política porque el presidente hace política, el presidente va a actos políticos a otros países y no está resolviendo los problemas de la Argentina. Nosotros estamos esperando que se abra una instancia de diálogo. Los intendentes dimos un ejemplo. Elegimos no ir a la justicia. Seguimos creyendo que en algún momento debe haber sentido común. Pero esto no se resuelve ni por las redes sociales, ni agraviando a quienes hemos sido elegidos por el pueblo. ¿Espera un cambio de actitud de mi ley? Más que esperar, necesitamos un cambio de actitud. Los cordobeses padecimos durante muchos años discriminación. La verdad, el presidente parece que tiene una estrategia de concentrar recursos con retenciones, no con impuestos. Nosotros el único pecado que cometimos con el gobernador Martín Yardora y la mayoría de los gobernadores fue defender la producción. Que no pongan retenciones, que no castiguen a la producción, porque entendemos que si no se produce, hay despidos, hay desempleo. ¿Qué es lo que está empezando a pasar? Hay suspensiones en las fábricas, la crisis económica es muy fuerte, hay gente que no puede pagar la prepaga, que no puede pagar la matrícula de la escuela. ¿Y sabe dónde va toda esa gente que no puede ir al sistema privado? Viene al sistema público. Y el sistema público debe contar con recursos. No pedimos que nos regale nada, no le estamos pidiendo ni una TN, ni que nos regale algo para nada en particular. Pedimos que cumpla con la ley. La ley es un presupuesto, hay fondos compensadores, que el presidente, de manera unilateral, ha decidido no darnos. Y fíjense la paradoja. Vino la número 2 del Fondo Monetario Internacional y le recomendó que no ajuste sobre los jubilados y que el plan económico no paralice la economía. La verdad, esperamos que el presidente rectifique sus decisiones, mejore sus acciones y la Argentina recupere una normalidad. Todos sabemos que hay que hacer un esfuerzo. Somos conscientes de eso. Pero no hay que castigar ni a las provincias, ni a los municipios, ni a los jubilados para que esto sea así. ¿En esta situación cuánto pueden aguantar, por ejemplo, la municipalidad con sus números? No, nosotros tenemos, reitero, hace muchos años que trabajamos de manera responsable y de manera ordenada. El tema es que si se sobrecargan las demandas al sector público en materia de salud, en materia de educación y en materia de servicios, claramente los presupuestos comienzan a tener una sobrecarga. Hay que tener en cuenta que nosotros, solo por decir en la ciudad de Córdoba, tenemos más de 2.000 merenderos, comedores de organizaciones que no solamente nos están pidiendo más presupuesto, están pidiendo abrir más lugares por la demanda de la gente que está teniendo dificultades en su alimentación. Esto pasa en la Argentina y esto es lo que tenemos que atender los que gobernamos. Nosotros no vamos a mirar para otro lado ni vamos a ajustar por ahí. Si hay restitución de subsidios, ¿puede haber una disminución del boleto? Por eso, nosotros esperemos que la restitución de los subsidios se dé. Cuando se dé, necesitamos que se dé de una manera adecuada, porque también hay un discurso muy errado que dicen que el subsidio nacional era de 100 pesos y que ¿por qué nosotros aumentamos tanto? El subsidio nacional era de 100 pesos a valores de 2023. Hay una inflación del 245%. Evidentemente quienes hacen esos cálculos, hacían esos cálculos cuando gobernaban y dejaron la municipalidad patas para arriba. Nosotros esperamos que el gobierno nacional reconozca lo que nos debe y reconozca que a partir del 2024 la distribución de los subsidios tiene que hacerse al 100% en todo el país, no el 85% a los porteños y la que sobra, darnos al interior. Intendente, hoy en vivo lo malito. Bueno, ahí está el lagarto, la palabra de Daniel Pacerini, que ha repasado varios temas, sobre todo no escapa del tono de la situación nacional, la actitud de Miley, sobre todo después de la salida, la entrada en juego la semana pasada de Chubut ante el reclamo del gobernador, ha sido firme el intendente en decir que van a continuar con el reclamo con lo que corresponde a los intendentes, sobre todo en materia de subsidios al transporte, que es quizá uno de los temas más delicados, pero con el tiempo ante esta situación, creo, ante el tono y lo que decía Daniel Pacerini, la situación se va a poner más crítica para administraciones como grandes ciudades como la de Córdoba, que tienen no solamente transporte, sino como verán ustedes, las escuelas. Hoy las escuelas están arrancando en la municipalidad, ante obviamente un esfuerzo de mantener las negociaciones con el gremio para que las docentes puedan estar hoy abriendo las puertas de las aulas. Bueno, son una serie de frentes que se le abren a los intendentes, entre ellos a Daniel Pacerini, que ha venido acá a presentarse, dar la cara iba a decir, a presentarse, pero también es cierto, habla abiertamente con los periodistas y se presenta ante el inicio de clases eligiendo esta escuela, la Arturo y Lía de Barrio José Ignacio Díaz Lagarto.